En redes sociales circula un video en el que aparecen policías municipales de Oaxaca aparentemente ebrios. Intentaron infraccionar a un automovilista quien acusó que la conducta de los elementos no fue la adecuada. Vea. Hasta las manitas, así fueron sorprendidos policías municipales de la ciudad de Oaxaca cuando intentaron infraccionar a un conductor. Juzgue usted. En mi casa, estaba yo aquí en el antro anoche, dejamos el carro parqueado en la colonia de Santanita. Trabajo para el estado de gobierno, para el DIF estatal. El dueño de un vehículo color rojo, quien se identificó como trabajador del DIF estatal, refirió que el día anterior había asistido a una fiesta, por lo que decidió dejar el carro en vía pública para no arriesgar su vida. Al otro día regresó y encontró a estos elementos en aparente estado de ebriedad. El afectado aseguró que la conducta de los policías no fue la adecuada. La acompañante del automovilista grabó a los elementos y estos también los grabaron. Además, en cada momento revisaban la unidad. De acuerdo con denuncias, no es la primera vez que observan a policías trabajando en estado inconveniente, por lo que piden la intervención de las autoridades. Reportó para las noticias NMAS, Anacelia Lara.